Tu que habitas la tierra, ¿No me ves? ¿No me oyes? ¿No me sientes? Soy la conciencia de la vida, que al unísono con las estrellas, camina por el vasto universo, en perfecta exactitud y armonía. Soy Gaia, la tierra, el planeta azul, sin importar cómo me llamen, soy tu hogar, el lugar donde habitas, donde vives y eres. Al igual que todo cuanto existe en el cosmos, soy una manifestación de la creación divina. Me ha tomado muchos miles de millones de años, conformar las distintas partes que integran mi cuerpo. Un núcleo incandescente, los mares y océanos, la corteza sólida y la atmósfera. La integración armónica de los elementos permitió el surgimiento de la vida. Una inmensa variedad de seres aparecieron, primero en lo profundo de los mares, luego sobre la superficie terrestre. Los paisajes se llenaron de formas, de colores, en todos mis confines. Soy madre, cuna, casa de todo cuanto nace, crece y se reproduce en mí. Como cúspide del proceso evolutivo, surgió la criatura humana, un ser asombroso, que muy pronto, en tan solo cien mil años, se hizo la especie dominante del cielo, del agua y de las planicies. Realizó las más sorprendentes actividades, desde el cultivo de mis tierras y la domesticación de animales, hasta la extracción y el aprovechamiento de mis minerales. Durante algún tiempo, los seres humanos mantuvieron su conciencia unida a la mía. Esto les permitió beneficiarse de los múltiples dones que poseo. Sus comunidades se extendieron por todas partes, conviviendo con las demás especies, sin alterar el delicado equilibrio que permite la subsistencia de cuantos moran en mí. Mantenían un estrecho contacto conmigo. Comprendían el sentido espiritual de ríos, lagos, mares y océanos, de bosques. El sentido espiritual de los animales, de las montañas, de los amaneceres, del sol, la luna y las estrellas. Consideraban un sacrilegio profanar las aguas de un arroyo, de un lago, no sólo porque son una poderosa fuente de inspiración, sino porque sabían que son regalos sagrados de los cuales dependen sus vidas. En alabanza a la vida, edificaron grandiosos templos y pirámides. Compusieron bellas obras de arte a través de la música, la poesía, la pintura. Obtuvieron el conocimiento de la medicina y desarrollaron la ciencia. Pero en menos de un siglo, todo cambió. Poseídos por una furia demencial, ustedes, los humanos, empezaron a destruir por doquier. Y siguen arrasando con la mayor parte de los bosques y selvas, que es por donde respiro. Contaminan el agua y los ríos, los lagos, la tierra, lo que produce un grave envenenamiento en mi organismo. Exterminan sin misericordia a incontables especies de animales, causando la ruptura de las cadenas alimenticias. Finalmente, en el extremo de su locura e inconsciencia, contaminan la atmósfera y destruyen la capa de ozono, que protege de nocivas radiaciones solares a la vida toda que habita en mí. Alteran también el equilibrio del cálido hábitat que formé para ustedes. Así, se desencadena un cambio climático total que descongela los glaciares y la nieve de las montañas. El calentamiento global provocará el aumento del nivel de agua en los océanos. Se están desencadenando enormes catástrofes naturales. Sequías, incendios, tormentas, huracanes. Y en consecuencia, estamos padeciendo todos enfermedades y hambruna. Y por si esto fuera poco, ustedes se han valido de guerras para adueñarse de territorios y establecer fronteras. Su hambre de poder les impide ver que la única frontera que existe está en sus mentes. Y que yo, la tierra, no le pertenezco a nadie. Su crecimiento demográfico, aunado al mal uso de mis recursos naturales, es otra manifestación de su creciente inconsciencia, de su indiferencia, de su ignorancia. Demandan del medio ambiente cada día más, sin que pueda yo recuperarme de una devastación que cada vez avanza más rápido. Basta que observen lo que acontece a su alrededor para que se den cuenta de esta constante agresión. Se conducen por un camino desolador y todos son responsables. Estoy en el límite. Soy un ser vivo en peligro de morir. No se dan cuenta de que mi muerte acarreará la extinción de toda forma de vida. La humanidad dejará de existir. Y las admirables proezas realizadas por sus grandes culturas, santos, sabios, artistas, científicos, habrán sido inútiles. No tendrán ya herederos que reciban su invaluable legado. Nadie gozará la magnificencia de la creación. A pesar de estar en el extremo de la vida junto con ustedes, aún mantengo la esperanza. La historia de los seres humanos nos enseña que la luz de la conciencia, en unos cuantos, puede cambiar nuestro destino. Anhelo profundamente que reaccionen a tiempo y eviten nuestra destrucción. Hombres y mujeres tienen que detener este atentado en contra de la vida. Una mayor conciencia se está forjando en las nuevas generaciones. Hablo de una conciencia de responsabilidad planetaria, derivada de la comprensión de que todos somos uno. Una conciencia que deberá traducirse en acciones concretas donde la humanidad se dé las manos para reintegrarse a la armónica convivencia con todas las especies con las que cohabita. Estoy en todas partes, te cobijo a diario. Atiende urgentemente mi llamado de auxilio. Es un grito de ayuda. No me dejes morir, soy la tierra, soy la madre tierra que te llama. Permite que tu mente y tu corazón vibren al unísono conmigo. Confío en tu amor.